Tom, Tom, Vilerio El señor de la noche, soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche, un mejor escapo te va a matar El señor de la noche, con tu corazón no deberías jugar a mí, a mí Que te haré subir al cielo, bajar y besar el mismo infierno Lo que seré tu dolor eterno, tú tan caliente y yo tan invierno Tú te fuiste presa tan fácil, lloras, tú tan libre, ahora vivo yo en tus horas Hay algo en ti de mí que te azora, que tus sueños controla y te descontrola El señor de la noche, soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche, un mejor escapo te va a matar El señor de la noche, con tu corazón no deberías jugar a mí, a mí Soy yo, bola conmigo en un juegazo, y tiene el corazón hecho pedazo Su sentencia la firma un abrazo, y el veneno de mis besos fue su fracaso Hoy que vino a morir un herida, en este callejón sin salida Sin rumbo toda perdida, deseando perder la vida El señor de la noche, soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche, mejor escapo te va a matar El señor de la noche, con tu corazón no deberías jugar a mí, a mí Bailando solo está, bailando solo está Bailando solo está, bailando solo está, no sabía que se lo enfrenta Pobre ser un choque tan brutal Que jamás podré olvidar, de a mí El señor de la noche El señor de la noche El señor de corrala Juega la corrala Juega la corrala Se acorrálala, pégalala, pégalala y bégalala, pégalala, pégalala y bégalala y bégalala. Se acorrálala, pégalala de una quina país, sóbala, si te piche, entonces socio déjala. Ella mismo viene, la toca a la tienda contigo, se viene a córralala, pégalala de una quina país, sóbala, si te piche, entonces socio déjala. Que ella ya mismo viene, la toca, la tiene contigo Ninguna, que se me negue como tú Ninguna, que me sate igual que tú Ninguna, que se vista como tú Que se perfume como tú Que me tenga como tú Ninguna, que se me negue como tú Ninguna, que me sate igual que tú Ninguna, que se vista como tú Que se perfume como tú Que me tenga como tú Ninguna Vamos a mostrar de Guillermo una lisa Juro que voy a brillar y hasta la misa Consultaría un brujo pa' ver si te hechizas Pa' que te pillen un estipo en su camisa Vamos con nuestra gente, Guillermo Nariza Juro que voy a brillar y hasta la misa Consultaría un brujo pa' ver si te hechizas Pa' que te pillen un estipo en su camisa ¡Comba! Entonces acóralala, ahorralala, pégala Entonces acóralala, ahorralala, pégala Entonces acóralala, pégala de un esquina pa' ahí Sóbala, si te piche entonces socio, déjala Que ella, ella mismo viene, la toca La tiene contigo, se viene acóralala Pégala de un esquina pa' ahí Sóbala, si te piche entonces socio, déjala Ella, ella mismo viene, la cobra la tiene contigo Y liberal ninguna que se menea como tú Ninguna que me salte igual que tú Ninguna que se vista como tú, que se me fume como tú Que me tenga como tú Ni una que se menea como tú Ninguna que me salte igual que tú Ninguna que se vista como tú, que se me fume como tú Que me tenga como tú Háblame claro dime si no hay truqueo Tengo mandado a tu novio con el fronteo Chile que tengo a esto en el patrulleo, y si lo activo va a haber tirote. Estamos arreglando pa' que sigan el sateo, y aarme vivo con mi nota te tripeo, dale hasta abajo que esto no es bufeo, y ustedes hiciste santungueo. Entonces acorrala, búralala, entonces acorrala, búralala, entonces acorrala, búralala, entonces acorrala, búralala, 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 búralala de Si te piche entonces el socio déjala, que ella ella mismo viene, la toca la tiene, contigo se viene, acorralala, pégala de una esquina pa' y desóbala, si te piche entonces el socio déjala, que ella ella mismo viene, la toca la tiene, contigo se viene, 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 viene. Destruction, The Flex, todos saben ya, cógela que va pa' la calle. Ella es ese sueño que tuve despierto, un recuerdo leve de esto que siento. Una sacudida a mis salidas, la cima de un beso en un brinco suicida. Su fuente de energía cautiva a mis sensores, o es mi quien la controle cuando baila incendia. Tiene dentro esa chispa que quema transistores y bebe de un elixir que enciende sus motores. Salida a disparar, una diva virtual, chequea como se menea. Uh, chequea como se menea. Uh, chequea como se menea. Tiene algo de robot en su táctica, me agotó la batería, su técnica. Su modelo vino con cintura plástica, con los movimientos de la mujer piónica. Te encendía, con la sangre ahí prendía. Hoy no quiere ver la luz del día, no trajo brúen, esta noche anda perdía. Su cita más seductivo calentándose, de que su frecuencia está sintiéndose. Su fluido corporal es deportándose, robotica en la pista está luciéndose. Salida a disparar, una diva virtual, chequea como se menea. Uh, chequea como se menea. Uh, chequea como se menea. Tiene algo de robot en su táctica, me agotó la batería, su técnica. Su modelo vino con cintura plástica, con los movimientos de la mujer piónica. Tiene algo de robot en su táctica, me agotó la batería, su técnica. Su modelo vino con cintura plástica, con los movimientos de la mujer piónica. Dice, uh, chequea como se menea. Ella es ese sueño, que tuve despierto, un recuerdo leve, de esto que siento. Una sacudida, a mis salidas, la cima de un beso en un brinco suicida. Su fuente de energía, cautiva a mis sensores. Pues no hay quien la controle, cuando va y encendía. Tiene dentro esa chispa, que quema transistores. Y bebe de un elixir, que enciende sus motores. Salga del disco a bailar, una vibra virtual. Uh, chequea como se menea.